de la visita, de la misma cordia al saludo, gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar esta mañana presentando un drama que se titula Buscando la mamá perfecta. ¡Cristofer! ¡Cristofer! ¡Ven aquí! ¡Cristofer! ¡Ay! Necesito que vengan acá. ¿Qué pasó? Ven acá, mi hijo, ven acá, por favor. ¡Cristofer! Es un trabajo para aquí. Ven, necesito que vengan acá ahora. Pero dime, ¿para qué me necesitas? Ven, no me pregunte. Ven. ¡Cristofer! ¡David! ¡Unice! ¡Verdad! Necesito que vengan acá ahora. Cuando llaman a un hombre, ¿no? Vamos a poner esto, ¿verdad? Pero de que está el mamá que espera, ¿verdad? Así que es una más hermosa, más atenta, más buce. En un hombre está así. ¡Gracias! 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 ¡Mira lo que te traje también sufririchas para tu brincancha! Gracias, profesora. No, mi amor, vengo a otra. Me voy a dar un vasito de leche bien calientito, bien calientito. No te olvides que te amo. ¿Está bien? No te olvides. Sí, no. Me da algo que ahora no me deja crecer. Quiero madurar, quiero ser un hombre fuerte y productivo. Eso sí, para ver que salgo bien. Listo, te muestro los valores, las chicas que esperan. ¿Qué haces? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Aparece derecho? ¿No estás haciendo nada y llevas horas aquí? Estaba haciendo trabajo. No me conteste. ¿Qué haces? No me conteste. ¿Te parece derecho? Le dije. Sí, mamá. Sí, señora. Señora. Así que, mírate a esa grupo de aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Bregando? No, 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 no. Bregándolo. Váyase para su cuarto. Yo estoy aquí. No me contradiga. No me contradiga. Venga a la media hora. Es más. ¿Hiciste ya tu ejercicio? No. Pero bueno, todos vas a ir dos pillas. Claro. Uno. Dos. Tres. Ok. Vengo a la media hora. Sigue, sigue. No pares. No hay chicas que también hacen el trabajo. Si se coge este revólver y si te baña. Te llevas dos días que no te baña. Media hora. Media hora. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, hija? ¿Cómo tú estás? ¿Tú como que te ves mal? Tengo dolor de cabeza. Ay, ¿sabes qué? Te llevo al médico. Y después no vamos a chudir. No, es que todo dolor de cabeza. Tengo como hambre. Ay, yo te pido un delivery. ¿Y qué quieres? Vamos a dar su grito, perdón. Ay, mira. Mira lo que te compré. Ay, yo te lo he pedido. Ay, yo dije, su papá me dio. Contacto el crédito. Gracias. Gracias por ver eso papá, amor. Yo tengo hambre. Mira, me estás llamando. Yo te voy para estar con mis amigas. Yo te pido el proyecto de camino. Y lo pago con la tarjeta de crédito. ¡El piño! ¡El piño! ¡No! ¡El piño! ¡El piño! ¡No! ¡El piño! Está bueno para todos los princesitos para alguien que esté conmigo aquí que cocine, que me ayude, que limpe me puedo ayudar la verdad ya no pasa que me ayude en estos tres segundos que me ayude ¿Quien me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Hay que limpiar mi chica Si, ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Me hace una fruta el año pero no saben qué me enteré que va a salir fáciles con mi pero no saben que, mira para que no te me dé frío bendito porque no te me desfíes porque yo no quiero que te me desfíes y pues ya está toda la tarde una bojita para que tampoco te dé el sol imagina una agüita mira como yo te cuido una agüita donde te gotes de deshidrate y este es evolú mira para acá esto ah no, yo voy a limpiar cuando pronto tu te vayas yo voy a limpiar porque esto es demasiado tú sabes que está en comida nacido aquí así que vuelve a hacerte la somita vengo a mora me avisa a donde vayas para venir a limpiar está bien, adiós, nos vemos todas son buenas yo no sé si no me voy a tomar la somita la somita está perfectada la somita está perfectada y necesito la ropa que le empeza ¿qué hace el niño? te estoy llamando hace rato el niño me dice una sopa y la que venía a comer porque si que está trabajando ahí toda la mañana oye, venite, vamos a poner ya que ya la pido calienta ¿no?